Oración a San Cipriano para conseguir dinero para una necesidad urgente. Oh, poderosísimo y misericordioso San Cipriano, hoy vengo a ti para pedirte ayuda. Necesito dinero, indique la cantidad que necesita, para pagar mis facturas y cuidar de mi familia. Prometo utilizar este dinero sabiamente y no aprovecharme nunca de él. También prometo estar siempre agradecido contigo y no olvidar nunca tu generosidad. Amén. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu like para poder ver los vídeos que vamos a subir diariamente.